Participemos. Ahora tenemos una oportunidad de participación. Ubicados en la comunidad socialista Tarot. Por la necesidad que hay de ocupar un espacio. En subcomunidades a través de los comités. En el común de la gente solo aparece en nuestra comunicación. Desarrollada por Vive Centro Occidente y por Lara TV. Agenda Popular. Los docentes motivados a que los niños conozcan más acerca del planeta. Elaboraron y ejecutaron este gran proyecto que ustedes están viendo hoy. El cierre de proyectos. Conociendo el planeta. Conociendo así todos los elementos que conforman el sistema solar. Las constelaciones, las estrellas. Todo lo que se refiere a satélites. Me quedé sin casa y ahora gracias al presidente voy a tener una casa digna. Para mis hijas y para mí. La idea es incentivar al chamo ese que está allá en el gueto. En los guetos marginados. A que cambien la bicha por un pote de spray. Un micrófono para que canten. Una patineta. Una bicicleta. O sea, hay un sinfín de arte en las calles. Que están clandestinas. Saludos a los usuarios y usuarios. Nos encontramos desde los estudios de Lara TV. Ubicados en la Comuna Socialista Taroba. Desde acá se realiza el programa Agenda Popular. Agenda Popular es un resumen de noticias realizadas por Vive Centro Occidente y por Lara TV. Damos inicio a este programa con dos actividades realizadas en la Comuna Socialista Taroba. Una de ellas fue realizada en la cancha 24 de julio ubicada en el sector 1 de la Caruciaña. Desde acá los niños y niñas reciben clases de básquet para impulsar el deporte en las comunidades. Otra de las actividades realizadas fue en la unidad educativa Titicare. donde los niños realizaron el cierre de la presentación de proyectos del Sistema Solar. Observemos. Estudio en la cancha 24. Estudio básquetbol con profesora Monzón. Aproximadamente los horarios de práctica es de lunes y jueves de 3 a 6 de la tarde. Tengo aproximadamente niños de cantidades de 3 a 6 a 15 años. Son un total de 76 niños. Siempre practicamos los pases que son pases de pecho, pases de pique, pases sobre y tras de la cabeza, pases de soporte, pases de ventura. Y lo que me gusta del básquet son los juegos. Hay que tomar en cuenta que el deporte en esta comunidad hay que valerlo mucho ya que los niños, hay niños que no tienen padres y hay que inculcarlos a que jueguen este deporte. Estoy aquí en la cancha 24 de julio practicando baloncesto con la profesora Monzón y practico con mis amigos Scarlett, Dixon y Jensen. Con pases y acentro del pase. Y encestar para ganar. Hemos ganado los juegos intercomunales, interparroquiales también. Quedamos campeones en los juegos municipales. También ganamos el campeonato de los interparroquiales. Quedamos un campeón que perdimos en la final contra Esballón. Tenemos cuatro atletas aquí de esta escuela representando al Estado Lara. Sus nombres son el baloncesto femenino. Tenemos a Jeneri Benítez, Paulina Peraza, María Kero, Giorgely Harvary. Y por el masculino tenemos a Kervi Escorcha. Música Los docentes motivados a que los niños conozcan más acerca del planeta, elaboraron y ejecutaron este gran proyecto que ustedes están viendo hoy, el cierre de proyectos de conociendo el planeta, conociendo así todos los elementos que conforman el sistema solar, las constelaciones, las estrellas, todo lo que se refiere a satélites. Este proyecto de los planetas fue de, por más que todo, de que los muchachos captaran la atención, ¿verdad? Por tantos colores, todo esto, ¿verdad? De los planetas, las maravillas que se ven, ya que la mayoría de las personas ahorita no se toman el tiempo libre de mirar al cielo, y de cómo también hay que cuidar el planeta, pues, para que siga formando parte de todo este sistema solar. La experiencia es muy grata y yo quiero felicitar al docente Reynaldo Arangura y la profesora Greti de Educación Inicial, que se motivaron e integraron a los niños. Me siento orgullosa de la presentación que tuvieron los niños con su exposición y felicito al profesor Reynaldo porque todo le salió muy bien, muy bonito y a todos los que colaboraron con ellos porque otros grados también colaboraron. Todos trajeron pinturas, todos trajeron las bolsas, todos traemos escarchas, todo fue también con la ayuda de la comunidad, con la ayuda de las empresas de los camejos también, que nos colaboró también. Poniendo las escarchas, las pinturas y también pegamos las bolsas plásticas con tiros y medimos, pintamos todas las cosas, pusimos todos los planetas y ya. El día de mañana estos niños van a poder llevar todos sus conocimientos de la vida terrestre y la vida de los otros planetas. Continuamos con Agenda Popular. Desde la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad se desarrolló el foro Violencia y Control de Armas en Venezuela, dictado por la Comisión Presidencial de Control de Armas, Municiones y Desarme. Otra de las actividades realizadas fue la de la coordinación de medios comunitarios del Minsi junto al Consejo Nacional Electoral en un curso dictado a los medios comunitarios para hacer el reportaje de la fuente político-electoral durante las elecciones del 2012. Hoy estamos desarrollando con la colaboración, con el impulso de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, este foro, este conversatorio realmente, con los estudiantes, con los discentes y con el personal que hace vida en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad que como ustedes saben es nuestra alma mater, es la esperanza de la transformación del modelo de seguridad ciudadana en este país donde se están formando los nuevos funcionarios policiales que van a engrosar las filas de la Policía Nacional Bolivariana en todo el territorio nacional. Nosotros hemos estado en la mañana de hoy compartiendo con ellos y con ellas lo que es la política que el Gobierno Nacional por mandato del presidente Hugo Chávez viene desarrollando en lo que tiene que ver específicamente con el control de las armas que circulan en la sociedad y con las políticas de desarme. Por fin, en Venezuela, la labor policial, la labor de seguridad se está entendiendo como una labor profesional. Estos muchachos están recibiendo una formación de altísima calidad, tienen que pasar por un año de estudios bastante complejos, bastante profundos, tienen trabajo de vinculación comunitaria, es decir, ellos están en el aula pero también están en la calle y lo fundamental pasa por el componente de la prevención, por la cercanía con la gente, por el trabajo desde la comprensión de las necesidades sociales. Están entendiendo que la labor del policía no es una labor eminentemente represiva. Actualmente tenemos el programa que está abierto, el Programa Nacional de Investigación Penal y Criminalística, también tenemos el PNF que es de Custodio Penitenciario, que se están abriendo ahorita, ya la página está abierta, www.unes.edu.b y ahí se pueden inscribir ya. Pues tenemos aproximadamente 498 discentes que están en pasantía, luego ellos ingresan a la universidad, salen 400, el resto sale de pasantía y ya para el, si Dios quiere, para septiembre ya se están graduando. Ellos desde el principio se les está induciendo, inculcando, enseñando que el nuevo modelo policial es muy diferente al viejo modelo policial, se acabó la represión, se acabaron muchas cosas y de ahora en adelante pues el nuevo modelo es ser más humanista, ¿verdad? Tener, hacer resolución de conflictos, tener, hablo solo de derechos humanos, tener mucha conciencia en lo que ellos están haciendo. Ellos son unos funcionarios que están directamente dirigidos a la comunidad. Así como lo dijo mi amigo Pablo Fernández, vayan a la comunidad para que ustedes vean que sí se están integrando a la Policía Nacional en este caso. Es hacer notar que la delincuencia y el uso de las armas no solamente ocasiona muerte, sino que ocasiona muchas personas con discapacidad y en aras de prevenir la discapacidad también estamos apoyando esta gran misión porque es menester que todos los venezolanos y así hago el llamado para que todos nos afiliemos, nos afiancemos y nos integremos en esta misión Vida Venezuela para minimizar a la más mínima presión el porte de uso de armas y la delincuencia en nuestro país. La participación de la Oficina Regional Electoral en este taller es atendiendo la invitación del Ministerio de Comunicación e Información que nos ha congregado a la Defensoría del Pueblo, a la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, al CONATEL, a la Red de Radios Comunitarias y a la Universidad Bolivariana a través de su programa de formación de comunicación social para desarrollar el curso de reporteros comunitarios del área político-electoral con la finalidad de fortalecer el trabajo que desarrollan los medios comunitarios de cara a la cobertura electoral de las elecciones del 2012. El MINCI tiene toda una responsabilidad de acompañamiento, tiene una dirección nacional de medios comunitarios y nos ha pedido que podamos desarrollar todo un componente técnico, normativo e incluso histórico de los procesos electorales de manera de fortalecer la formación de los reporteros comunitarios para hacer una cobertura electoral como se lo ha planteado el MINCI y seguramente todas las radios comunitarias y los medios comunitarios de primera línea. Buscando de alguna manera herramientas para el trabajo de la comunicación alternativa para la difusión de lo que es los preámbulos para este evento electoral que está bastante caliente el ambiente, está bastante polarizado, está muy polarizado también. Todos los días sale al ruedo una nueva matriz de opinión, números exagerados, inexactitudes, mentiras como nos tiene acostumbrado la campaña de la oposición y esto nos da, como decía ahora, herramientas para elaborar un contraataque a todo ese ataque mediático que nos tienen sumidos los medios comerciales. Ha sido bien interesante, ha sido muy ameno todo este compartir, este intercambio de experiencias y de conocimiento porque lo estamos desarrollando de manera permanente en las comunidades, en los colectivos y bueno, no solamente nos hemos quedado aquí, sino que hemos asumido un compromiso mutuo entre los participantes y la Defensoría en que el encuentro no termina hoy, sino que lo vamos a seguir llevando a las otras comunidades donde hacen vida activa cada una de las radios comunitarias. Hemos estado viendo en estos talleres cómo está la cantidad de elementos que se conjugan para que todo esto sea seguro, para que el voto realmente sea secreto, para que el voto sea un elector, un voto. Yo creo que esto es parte de esas matrices de opinión que tenemos que desmontar como medios alternativos y bueno, como dice Pérez Pirela, nosotros no somos objetivos, somos sinceros. Vamos por el triunfo del comandante Chávez.